Estamos con Agustín Martínez, reportan un fuerte accidente en Cadereyta y precisamente involucra el tren. ¿Con qué más, Agustín? Adelante. Josué, muy buenos días, como tú lo comentas. Es en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, donde se registra el choque entre el ferrocarril y una pipa que transportaba diésel, según se da a conocer en este lugar. El saldo es de al menos tres personas lesionadas, pero aparte las afectaciones, los daños colaterales, pues también son más que palpables. Y es que este ferrocarril impacta a la pipa luego de que el operador obviamente intentara ganarle el paso al convoy. Aquí en la carretera que va de Cadereyta a Doctor González, estamos a unos 500 metros de uno de los accesos, acceso 6 de la refinería de Pemex en este municipio, a unos 5 kilómetros al oriente de la cabecera municipal. El trailer es arrastrado casi 200 metros en dirección hacia el oriente, aquí en la vía Tampico. Y bueno, pues el saldo es de tres personas lesionadas, algunas de ellas con quemaduras. Se menciona que el operador del vehículo de carga del tractocamión resulta con algunas quemaduras, aparentemente de primero o segundo grado, y fue trasladado a la clínica 14 del Seguro Social aquí en Cadereyta. También resultan lesionados el maquinista y su ayudante. Ellos fueron también auxiliados y trasladados a un osocomio, aunque en condiciones estables, pero con probables traumatismos en las extremidades inferiores. Este accidente ocasiona que el ferrocarril quede completamente atravesado en la carretera Cadereyta Doctor González, por lo cual es obvio que la vialidad se cerró en este punto. Sin embargo, otro de los daños colaterales es de que al momento del impacto, al momento del arrastramiento, también se derriban algunos postes, algunas líneas de electricidad de 130 mil voltios, es lo que se menciona hasta este momento, y estas líneas que cruzan también en la autopista, la autopista a Reynosa, ocasionan que se, bueno, queden atravesadas literalmente en la circulación y por seguridad se cierre esta vialidad. Es decir, en este momento no hay paso todavía en la autopista a Monterrey-Reynosa, Reynosa-Monterrey, a la altura de la carretera Cadereyta Doctor González. El paso está cerrado, las líneas eléctricas de alta tensión están atravesadas, luego de que fueron derribadas por estos vehículos que colisionaron en el punto donde ya hemos mencionado. La ubicación es la carretera Cadereyta Doctor González, en un punto intermedio, entre la carretera libre y la autopista a Reynosa, es decir, a unos 400, 500 metros de la refinería de Pemex, cerca también de las instalaciones del penal de Cadereyta. De momento no se entiende para cuándo quede reabierta la circulación en las carreteras ya mencionadas. Ausín, nos mencionan también que ha afectado el servicio de energía eléctrica en un gran sector, incluso para algunas empresas, industrias que están precisamente cercanas a este punto del accidente. ¿Esto ya se confirma? ¿Es decir, si hay afectación en servicios? En algunos puntos comentan que la policía se suspendió durante unos instantes, regresó de repente, pero también hay zonas afectadas. Se trata de líneas principales que van de municipio a municipio prácticamente, van en forma paralela a la carretera que va hacia el doctor González, y al momento de ser tiradas por el ferrocarril, también por el camión de carga, bueno, pues quedan atravesadas en la autopista. Son cables de alta tensión, ya la Comisión Federal de Electricidad se encuentra en el sitio, al igual que personal de la compañía Pemex, también se ha incidenciado en operativo por parte de oficiales de tránsito policiales de Cadereyta, con apoyo también de la Fuerza Civil, para alertar a los conductores de las personas en forma de este accidente que está afectando en este sector del municipio de Cadereyta. Bien, importante entonces este accidente, ya lo decías, un fuerte, fuerte impacto que ha tenido no solamente en los daños, sino también afectaciones, como ya lo explicabas. Agustín, vamos a dar atentos entonces en un momento más para actualizar contigo. Por supuesto que sí, por lo pronto se continúa cerrado este paso, no se sabe todavía cuánto tiempo permanecerá así, es necesario buscar otras opciones. Se estaremos actualizando, gracias Agustín. Buenos días. Vamos a la pausa y regresamos con más.